Y sigue la jugadita Ya ustedes verán para que va la jugadita Que jugadita, que jugadita, que jugadita la de Vietnam Esa jugadita, que jugadita, que jugadita la de Vietnam Esa jugadita, Eberio, que hay en Vietnam Si Dios no mete la mano, más nunca se va a acabar Si Dios no mete la mano, más nunca se va a acabar Que jugadita, que jugadita, que jugadita la de Vietnam Que jugadita, que jugadita, que jugadita la de Vietnam Salva a los boricuas, padre mío, que están en Vietnam Pa' que nuestras madres dejen de llorar Pa' que nuestras madres dejen de llorar Que jugadita, que jugadita, que jugadita la de Vietnam Que jugadita, que jugadita, que jugadita la de Vietnam Que jugadita, que jugadita, que jugadita la de Vietnam Si todos rogamos por la paz del mundo Dios no la concede en menos de un segundo Dios no la concede en menos de un segundo Que jugadita, que jugadita, que jugadita, que jugadita la de Vietnam Si la paz del mundo se llega a lograr Con lágrimas de mis ojos un aljibe voy a llenar Con lágrimas de mis ojos un aljibe voy a llenar Que jugadita, que jugadita, que jugadita la de Vietnam Que jugadita, que jugadita, que jugadita la de Vietnam